Bueno, estamos en la granja de Monster Hunter Tree de Woody, y tengo mi propio cerdito. Vamos a vestirlo un poquito. Vení para acá, cerdito. Vamos a ponerle alguna ropa buena. A ver, vamos a ponerle piel negra. Es piel. El ángel del cerdito. Ah, era el demonio cerdito, pero bueno. Ahora vamos en la gira, a ver. Ah, rosa. Ve, ¿qué hay? Cerdito, ve. Otra cosa. Vamos en la gira, a ver. Vamos a ponerle a... Ah, le gustan cualquier cosa, cerdito. Vamos a agarrarlo un rato. Ah. Pesa mucho, eh. Vamos a ir a bañar todo este chocito. Ah, es el demonio cerdito. Vamos a agarrarlo para que nos ayudan los gatos. vamos a poner a trabajar los gatos no trabajan nunca estos gatos son más bajos de eso ¡Cauturen bichos! ¡Me suben a mis perritos! ¡Vamos a hacerlo a ver quién está! ¡Vamos a ver las armaduras que tenemos! ¡No! ¡Muy serio hoy! ¡No lo quiero! 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 ¡No lo quiero!